Buenas tardes a todas compañeras y a todos los alumnos que me están viendo. El día de hoy, pues, su servidora les está explicando, les va a explicar las partes del microscopio y en este caso, pues, no solamente las partes, sino cómo se utiliza el microscopio, pues, va a ser rapidísimo. Bueno, prácticamente el microscopio óptico está, pues, compuesto de un ocular. En este caso hay microscopios que llegan a tener hasta dos oculares. Para este caso tiene un solo ocular. Este ocular que se encuentra aquí, obviamente tiene en esta parte interna, pues, también tiene ciertos aumentos, tiene algunos cristales. Aquí abajo lo que vamos a encontrar de este lado va a ser el revólver. ¿Qué es esto del revólver? El revólver, chicos, va a ser prácticamente quien regule o quien nos permita dar, por ejemplo, observar cómo podemos, cómo podemos primero enfocar lo que tenemos dentro o lo que tenemos fijado en un, en este caso, en un portaobjetos. Este portaobjetos ya tiene una muestra aquí. Esta parte de la platina, que es la plataforma que tenemos de este lado, tiene este aditamento que viene siendo un soporte que nos ayuda a fijar la muestra y también tiene este soporte. La platina cuenta con dos movimientos. En este caso puede ayudar porque esta platina puede moverse de un lado hacia otro y de adelante hacia atrás. Ajá, entonces es como puede tenerlo en este caso. Este, este tornillo que estamos viendo aquí, este tornillo nos ayuda porque nos va a determinar el cómo vamos a enfocar la muestra. Este tornillo, este tornillo nos va a ayudar a subir y bajar prácticamente nuestra, vamos a bajar prácticamente esta platina que viene siendo el soporte que tenemos aquí. Este soporte, pues obviamente va a estar utilizado para poder colocar o fijar en este momento nuestra, nuestro portaobjetos. El portaobjetos ya tiene aquí fijado una muestra, es una muestra vegetal. Ustedes se dan cuenta, yo estoy retirando la muestra y aquí está mi muestra, miren. Esta es una muestra que ya está fijada. Ajá, entonces pues esta muestra se tiene que colocar aquí y obviamente al colocarla nos va a este... Aquí tenemos una hoja de soporte. Ay, perdón, 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 es que la retiré. Ok, y este es solamente para un soporte, para soportarlo. Aquí tenemos más muestras que llegamos a tener en este lado y estos son algunos de los botecitos que tienen algunas muestras o en las que podemos guardar gilol. El gilol es un alcohol que se utiliza para poder limpiar los oculares prácticamente. Esta es la conexión eléctrica que va a tener, en este caso nuestro microscopio óptico. Y este microscopio pues va a tener aquí un regulador, este regulador pues nos va a ayudar a encender la lámpara. Y miren, es aquí como tenemos ya la lámpara encendida y esta lámpara pues ya nos puede ayudar para que podamos enfocar, ajá, con ayuda del ocular en este caso, ¿vale? Este microscopio pues trae aquí su manual de usuario, trae un disco porque puedes conectar este ocular, lo puedes conectar con una computadora, ajá, y entonces se puede conectar directo a una computadora. Obviamente aquí trae los aditamentos para ello, ¿vale? Aquí también trae este, un ocular que es este, que se puede utilizar para dar más enfoque y obviamente trae otras graduaciones, además de las que ya tiene el revólver. El revólver tiene un aumento de una lupa como de por cuatro, por eso dice por cuatro, por diez y este último que dice por cien, ajá, es un aumento mayor. Saludos a quienes me están viendo y prácticamente pues de eso se trataba la clase de hoy. Este es el brazo de donde se puede agarrar esta, donde se puede tomar este, prácticamente este brazo, es de donde se traslada nuestro microscopio, ajá, porque no se agarra de otro lado. Y pues ya terminé de apagar. Obviamente pues hay que estarlo armando, ajá. Este microscopio pues tiene también estos tornillos que nos van a ayudar a trasladar la platina de adelante hacia atrás o de un lado hacia otro, ¿vale? Esto, ¿por qué? Porque eso lo necesitamos para estar enfocando la muestra que tenemos de este lado, ¿vale? Disculpen que tenga que usar en este caso, este, pues esta red social, pero necesito hacer el video. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos aquí con el microscopio óptico, unas pinzas de disección. Estos son para guardar pues el ocular, para taparlo y pues creo que, creo que en general pues tenemos todo esto. Esta parte es la lámpara y esta parte es el soporte y es como podemos tener pues prácticamente los, el uso de microscopio óptico. Entonces, bueno, pues esta clase es para física, que estamos viendo aparatos ópticos y esta clase también es para biología, biología, bachillerato tecnológico y bachillerato general. Y pues bueno, agradezco que estén aquí, que estemos viendo pues las partes, en este caso del microscopio, los usos que podemos darle. ¿Vale? Y pues obviamente cuando regresemos a nuestra nueva normalidad, pues vamos a tener clases con este tipo de microscopios en la escuela. Pero de momento pues estoy dando ya la introducción, ¿vale? Como se dan cuenta, pues estoy sola, pues usando mi sana distancia. Y pues muchas gracias a ustedes y esperando que puedan acompañar a los, que puedan acompañarme pues en mis clases y pues ahí los veo en el canal de YouTube, Becky Bios con doble S Bios. Cuídense, hasta luego.